Este tema se baila suavecito, se baila en el cartoncito de chelas y dándole un beso a su pareja Y se ve en la llencasita, son los guías Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Me están dando ganas de sentirme bien, pero para eso necesito un beso de mi ex ¿Cuál de todas? De esa persona quiere que por ti, las ocho, y no estoy soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, me empiezo a extrañar, tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada, que no me lo ordene el corazón Y te encontré Para darle valor a mi pasado, hoy comprendo que nunca te debía ser escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir, un tiempo en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontré Para saber que no disfruto la experiencia, de dar un beso en la boca a una persona sin esencia Oye, Julio Esto sí es sabor ¿Cómo sueños, Julio? ¿Cómo sueños, Julio? ¿Cómo sueños, Julio? Vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estoy soñando, estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas, te empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada, que no me lo ordene el corazón Y te encontré Para darte valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía Pero es tu chavo Y ya ves Me gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontré Para saber que no disfruto la experiencia, de dar un beso en la boca a una persona sin esencia Como la quiero Pero lejos de mí Y que vive el amor No duele Sabecito, sabecito Me están dando ganas de irme por una chela